Desde mayo de 2019, Huawei está impedido de utilizar los servicios móviles de Google, debido a que fue colocado en la lista de entidades. Después de esto, la compañía dejó de lanzar nuevos smartphones con los servicios móviles de Google y en cambio empezó a desarrollar los Huawei Mobile Service. Muchos usuarios necesitamos aún los servicios móviles de Google y algunas aplicaciones de Google. Para todos estos usuarios o todos estos clientes de algún smartphone de Huawei que no tienen los servicios móviles de fábrica, se han desarrollado diferentes métodos, pero después de cierto tiempo caducan y ya no funcionan. Ahora el último método lanzado se llama Google Fear, desarrollado por Bender007 y encuentras esta aplicación disponible en XDAforums. Pero no te preocupes, en la descripción de este video encuentras el enlace para descargar el APK de Google Fear. Se recomienda encarecidamente, antes de instalar esta nueva aplicación para tener los servicios móviles de Google, que hagas una copia de seguridad de tus datos más importantes. Antes de continuar, porque vaya a suceder algo que no está contemplado y vas a perder todos tus datos. Por favor, ten esa precaución. Si de momento no tienes un smartphone de Huawei que no tenga los servicios móviles, pero lo vas a comprar, te recomiendo que de todos modos descargues la aplicación y la tengas por ahí guardada en tu computadora. Para posteriormente, si compras un smartphone, ocupes este método, aunque hay una aclaración bastante importante. Este método, el de Google Fear, solamente funciona con smartphone con EMUI 10 o EMUI 10.1, que corre en Android 10. Si te ha llegado alguna actualización o alguna fase beta a EMUI 11, no la instales porque este método deja de funcionar. Te vuelvo a repetir, solamente funciona con EMUI 10 y EMUI 10.1. No actualices a EMUI 11 o betas de EMUI 11 porque este método deja de funcionar. Posteriormente, alguna persona va a desarrollar para EMUI 11, pero de momento Google Fear solamente funciona en EMUI 10 y EMUI 10.1, que está basado en Android 10. Te hago esa importante aclaración. También, debo advertirte que Google Fear no es una forma oficial de descargar o cargar las aplicaciones de Google en tu smartphone. Puedes usarlo de acuerdo con sus propios requisitos para instalar las aplicaciones en tu smartphone de Huawei u Honor, pero no hay una confirmación de que funcione correctamente en todos los smartphones de ambas marcas. Me refiero a Huawei y Honor. Puede presentar problemas o puede darte algún error. Yo esperaba en la presentación de la serie Mate 40 que alguno de sus integrantes contara con la batería de grafeno. Desgraciadamente, no es Huawei el que está estrenando esta nueva tecnología en los smartphones, sino Xiaomi. Xiaomi presentó el Mi 10 Ultra y precisamente este grandioso smartphone destaca por su doble batería capaz de garantizar una gran durabilidad. Esto lo consigue gracias a la incorporación de una batería de grafeno, una de las últimas tecnologías que tiene Xiaomi para todo su público. Ha sido el propio Shen Suenhon, presidente del departamento de smartphone de Xiaomi, quien ha explicado las grandes ventajas que ha supuesto incorporar una batería de grafeno al smartphone más poderoso que ha fabricado Xiaomi jamás. Esto se ha convertido en un gran desafío para la marca, pero el Mi 10 Ultra consiguió debutar con una batería de grafeno. A pesar de tener que someterse a una carga rápida de 120 watts, consigue mantener una durabilidad por encima de la media, en comparación con las baterías de litio. La batería del Mi 10 Ultra es capaz de mantener una capacidad mayor o igual al 90% tras aproximadamente dos años de uso, lo que serían unos 800 ciclos de carga y descarga haciendo uso de la carga rápida de 120 watts. Esto no ha sido una labor sencilla para lograr incorporar la batería de grafeno en el Mi 10 Ultra. Xiaomi ha invertido innumerables horas de investigación y desarrollo para seleccionar el grafeno de la más alta calidad, para que este sea óptimo como compuesto de una batería. Y es que para que el grafeno funcione, para incorporarse una batería tiene que ser estrictamente seleccionado, posteriormente preparado y como último paso investigado de cara a que su transmisión de electrones sea continua con un umbral de conectividad adecuado. A todo esto hay que sumarle un complejo sistema de producción en masa, que hace que su fabricación resulte mucho más costosa, además de complicada de realizar y por tanto conllevando un tiempo de fabricación superior al de una batería de litio. Xiaomi está convencida de cara a intentar introducir este tipo de baterías en sus próximos smartphones de gama alta. Eso sí, el alto costo de producción se va a ver reflejado en el precio final, por lo que aún queda duda si será pronto cuando Xiaomi incorpore estas nuevas baterías de grafeno en todos los smartphones o serán solamente algunos smartphones seleccionados. En definitiva, el trabajo conseguido por parte de Xiaomi va mucho más allá de aumentar la carga rápida en un smartphone. El Mi 10 Ultra se convierte en un smartphone bastante avanzado. Yo mismo te lo he recomendado ampliamente, porque es una maravilla el Mi 10 Ultra. Es un smartphone cargado de alta tecnología por el lado que tú lo quieras ver. En el mes de julio, ya se habían escuchado rumores de que Samsung podría no incluir un cargador en sus próximos alta gama de 2021. Ahora, otro informe de Corea confirma esta afirmación y ha informado que el Galaxy S30 podría llegar al mercado sin cargador y, por supuesto, sin audífonos. Mientras que la serie Galaxy S20 incluye un cargador de 25 watts y unos audífonos USB tipo C de AKG, la serie Galaxy S30 puede que solamente incluya el cable y la herramienta de expulsión SIM. Este movimiento por supuesto que sería sorprendente, teniendo en cuenta que Samsung ha recordado en redes sociales que sus smartphones Galaxy si incluían el cargador, pero ahora parece ser que va a seguir la misma ruta de Apple con los iPhone. Y todo esto no falta mucho para que lo descubramos, ya que el lanzamiento de la próxima gama Galaxy S de Samsung está programada para lanzarse en el mes de enero de 2021. Solo me gustaría recordarle a los fabricantes que si estas medidas es para cuidar el medio ambiente, entonces reduzcan el precio de los smartphones y no que sea una medida para venderte el smartphone sin ningún tipo de descuento y, por separado, te van a vender ahora los accesorios. Un accesorio que como el cargador realmente es indispensable a la hora de que compras por supuesto tu nuevo smartphone. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de esta situación que ya está copiando Samsung de Apple y que seguramente copiarán las demás marcas? Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!